¿Por qué estaban? ¿Estaban? ¿Estaban enamorados? Bueno, ustedes son pequeños aún, pero cuando crezcan y crezcan y sean de este tamaño, también se enamorarán. A ver, Gustavo, el cuento de cuentos no está contento porque hay un cuento de esto. A ver, 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 a ¿Qué es lo que es esto? ¡El lobo feroz! En los tres chanchitos, ¿en qué otra historia está? ¡Caperucita! ¿Y qué más? ¿Los siete? ¿Los siete? ¡Cabritas! Las siete cabritillas del lobo feroz. Muy bien, vamos a guardar este lobo feroz aquí.